El pasado 1 de diciembre el Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, INMIGAS, llevó a cabo un taller de capacitación de formación con el fin de brindarle a la mujer adrenista las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades en lo personal y laboral. En este sentido, una de las licenciadas y coordinadora, Luz Belli Campo, resaltó la importancia de dichos talleres. El objetivo principal es empoderar a dichas mujeres y una forma de nosotros contribuir a ese empoderamiento por poder repetir esta palabra que es tan importante para nosotros es a través de los talleres de formación y de capacitación no solamente en el área de aprender un oficio para que las mujeres puedan despedirse a través de su casa y desde allí puedan desarrollar un trabajo que les permita tener algunos ingresos propios y no desear su hogar, sus hijos, su patrimonio. Es una parte muy esencial para los hijos, creo que es la parte de litros apropiados. Por su parte, la instructora Vianni García acotó que lo necesario es tener la voluntad de crecer y las ganas de salir adelante. Ayudando a que las mujeres tengamos cada día un mejor nivel, que cada día seamos mejor, que seamos buenas personas, tengamos que salir adelante, que ya seamos inclusivos. No es necesario, no hace falta, sin tener ganas de echar para adelante. Las actividades se desarrollaron en la sede Inmigas, ubicado en el mercado artesanal en la pavoqueda Presidente Páez del municipio de Huberto Adriani, y las mismas se realizaron en el marco de la Semana de la Lucha contra la Violencia de Género. Jenny Olivero, Noticias UBB.